Deja la cabella, sola va a caer Cuando siente el boom de este pereo intenso Túmpame el guillo y calma Que esta se enfala y se te veró Cuando siente el boom de este pereo intenso Túmpame el guillo y calma Que esta se enfala y se te veró Mi compo se juntó al pampino con el más suelto Y ahora no va a ir Con el bulto que a toita me la llevo Cuando siente el boom de este pereo intenso Túmpame el guillo y calma Que esta se enfala y se te veró Mi compo se juntó al pampino con el más suelto Cuando siente el boom de este pereo intenso Túmpame el guillo y calma Que esta se enfala y se te veró Y te asombra que a toa yo me la llevo Bambino al fin dueño de este juego Matando la libra con el más suelta Suelta, suelta Sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato Pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palos Un caco, un sato Déjala caer Sola va a caer Cuando siente el boom de este pereo intenso Túmpame el guillo y calma Que esta se enfala y se te veró La sensación La asesina de la disco sin discusión La que le está hasta abajo y sin pantalón Pero en falda Túmpame el guillo y calma Al reggaeton me entrega el cuerpo y elma Te ves tan linda en esa cortita Mini, mini, pal Batilón, solita Déjala caer Sola va a caer Cuando siente el boom de este pereo intenso Túmpame el guillo y calma Que esta se enfala y se te veró La que a ti Mi combo te ligó Mi combo Tito al bambino Randy Simplemente no fallamos, no jugamos Come on Live Music El Internacional Tito al bambino De la Ghetto, Joe, Warley, Randy No hay pa' nadie pa' Somos de la Lime, Pan, Limit Edition DJ Jam Ni pa' nadie pa' Dexter, Mr. Green Live Music La gloria es de mí, yo te lo dije Auleado No hay pa' nadie pa' Dexter, Mr. Green Flow, Flow, Flow ¡Gracias!